Y en nuestro segmento Arco Hotel te apoya, te damos algunas recomendaciones para realizar transacciones seguras por Internet. Muchas gestiones y transacciones antes se efectuaban en oficinas públicas y privadas luego de largas filas. Ahora, gracias a las tecnologías de la información y comunicación TIC, se pueden efectuar trámites en cualquier momento. Es posible efectuar compras por Internet, pago de servicios públicos, entre otros. Pero a medida que crecen las facilidades y seguridad en los sistemas informáticos para efectuar estos trámites, también aumentan los riesgos a los que estamos expuestos. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Realice transacciones desde computadoras personales. Evite hacerlo en lugares públicos como un cybercafé. 2. Utilice un navegador web actualizado. 3. Escribe en el navegador la dirección de la página web a la que quiere acceder. Los enlaces que se incluyen en los correos electrónicos podrían llevarle a un sitio falso. 4. Cambie con frecuencia las contraseñas. Se recomienda que al menos tengan ocho caracteres que incluyan letras y símbolos alfanuméricos. 5. Evite descargar archivos de remitentes desconocidos. 6. Mientras realice transacciones bancarias, no revise el correo electrónico o acceda a otras páginas web. 7. Cierre la sesión luego de efectuar transacciones bancarias o compras en línea. 8. No entregue datos personales a través del correo electrónico a su entidad bancaria. 9. Si efectúa una compra en internet, verifique la forma de pago, el plazo de entrega, el periodo de garantía, entre otros. 10. Mantenga actualizado el antivirus en su computador. 10. Siga estas recomendaciones para que no pierda ni tiempo ni dinero. Arcotel te apoya.